Hola fútbol fanáticos, estamos con las predicciones, formaciones y pronósticos del partido que van a jugar el Darmstadt contra el Hoffenheim por la cuarta fecha de la Bundesliga alemana en el Stadion am Bollenfielter del Dramstadt El Dramstadt viene de perder por goleada 6 a 0 contra el Borussia Dortmund en la segunda fecha le ganó 1 a 0 a la Inter-Fragsburg y en la primera fecha perdió 2 a 0 contra el Colonia en el caso del Hoffenheim empató los 3 partidos que disputó esta vena en la Bundesliga 2 a 2 con el Leipzig, 4 a 4 con el Mainz y 0 a 0 con el Wolfsburg El Darmstadt va a salir a la cancha con Michael Eser al arco línea de 4 con Fabian Holland, Alexander Milosevic y Manuel Hohn y Artem Fedetsky 2 volantes defensivos, Jerome Gandorf y Florian Jungwirth 3 volantes ofensivos, Anis Ben Atira, Mario Brancic y Marcel Heller y un solo delantero, Sven Schiplock En el caso del Hoffenheim va a salir con un 4-3-3 con Oliver Baumann al arco Pavel Kaderabek, Hermin Pikachic, Nikolás Zule y Sebastián Rudi en la defensa Kerem Demirbay, Lukas Rupp y Eugen Polanski en el medio y Sandro Wagner, André Krammaric y Mark Uth de delanteros El pronóstico nos da una victoria de 3 a 2 del Hoffenheim sobre el Darmstadt con la mayor probabilidad de convertir por el lado del Hoffenheim de Mark Uth y por el lado del Darmstadt de Sven Schiplock Las porcentajes nos dan un 50% de victoria para el Hoffenheim un 30% de empate y un 20% para el Darmstadt Bueno, por los fanáticos, eso fue todo por este partido sigan escuchándonos, abrazo de hoy